Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión y siguiendo con este magnífico simulador que te permite minar criptomonedas que se llama Rollercoin, hoy te voy a mostrar tres herramientas imprescindibles para contestar las típicas preguntas que todo jugador más tarde o más temprano se empieza a hacer, como por ejemplo cuánto generaré con tal o cual potencia, qué potencia necesito tener para generar una cantidad de dinero concreta al mes, por ejemplo, qué moneda debo minar o cuál de ellas me dejaría más beneficios al mes si la mino. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar debes entender que por un lado tenemos la potencia total que tenemos nosotros, donde podemos decidir a qué moneda la destinamos o cómo repartimos nuestro 100% entre ellas, que también se podría hacer, ya lo he comentado en otros vídeos. Por otro lado tendríamos cuál es la potencia total que hay actualmente en la red, es decir, en el juego y dentro de esta potencia total, cuál es la potencia para cada una de las monedas que se pueden minar. Por supuesto, otro dato es cuál es la recompensa por bloque, ¿de acuerdo? Ya expliqué cómo calcularlo y saber cuánto estamos generando utilizando la cifra que aparece en nuestra recompensa. Pero hoy lo que vamos a ver son dos herramientas, bueno, tres, que nos van a contestar a todas estas preguntas que acabo de plantear. Recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. La primera herramienta es Roller Booty. Aquí lo que tenemos que hacer es poner la potencia de la red de la moneda que nos interese, por ejemplo, en la potencia de red, yo voy a seleccionar la potencia de red que tienen los Roller Token, voy a copiar esta cifra y en el Roller Booty la voy a pegar. Recuerda mirar la unidad de medida, en este caso son exahash y aquí tenemos que poner lo mismo. Aquí, bueno, por un lado podríamos poner la potencia que tenemos o también podríamos poner la potencia que queremos tener o incluso la potencia de otro jugador para hacernos una idea de cuánto genera sus instalaciones. Yo en mi caso voy a tomar mi potencia, la actual, como ves son cinco y pocos petahash, lo pegamos aquí pero tenemos que poner la unidad de medida que tengamos, en mi caso como ves petahash. Y por último en la moneda en concreto, en este caso Roller Token, cuál es la recompensa por bloque y como ves se ha puesto automáticamente 30. Si no se pusiera automáticamente lo que hacemos es copiarlo igual que hemos hecho con los demás. Pues bien, le damos a calcular y como ves me está diciendo que estoy generando, esta sería mi recompensa en Roller Token, 0,00776, como ves 0,0776, o sea que calcula perfectamente. Diariamente eso es un Roller Token con 11, por semana 7 Roller Token con 8 y al mes estoy obteniendo 33 Roller Token con 56. ¿Interesante a que sí? Pues aún hay más. La segunda herramienta, en este caso Roller Coin Calculator, donde tenemos que hacer algo muy similar. Voy a hacer exactamente lo mismo para que veamos el resultado que nos da. Voy a tomar mi potencia en petahash, lo ponemos en nuestra potencia o en la que queremos tener, porque esto también sirve para calcular cuando nos hacemos la pregunta de qué potencia necesito para generar por ejemplo 100 dólares al mes. Ahora voy a tomar el Roller Token, su potencia en la red que está en exahash y la recompensa por bloque, que ya se ha puesto automáticamente en 30. Pues bien, le damos a calcular y como ves, el cálculo también es muy fiable. De modo que las dos primeras herramientas o útiles son calculadoras para saber el precio o la cantidad que nos genera determinada potencia en un momento en concreto, ya que tenemos que poner la potencia de la red de esa moneda y cuál es la recompensa por un bloque de dicha moneda. Está bien, ¿verdad? Ahora sí que podemos hacer grandes cálculos, ¿verdad? Pues bien, aún traigo una herramienta aún mejor, por eso lo he dejado para el final, que precisamente también está aquí. Simplemente debemos pulsar aquí en Coins to Mine y como ves, esto nos va a dar un listado de beneficios por cada moneda en el momento actual. Voy a hacer un ejemplo. Y de hecho, voy a hacer un ejemplo práctico porque lo voy a aplicar. Es decir, si me da más beneficios minar otra moneda, ahora mismo la cambiaría. ¿De acuerdo? Y luego te explicaré por qué. Volvemos otra vez a nuestra potencia. Voy a copiarla. Me fijo en qué unidad de medida está. La ponemos aquí abajo y ponemos la unidad de medida correspondiente a la potencia que tenemos. A continuación, vamos a ver la potencia de la red y vamos a empezar a rellenar. Primero, Roller Token. Vamos a buscarlo y lo pegamos. Y están todos en ExaHash. O sea que esto está ya bien. Todos en ExaHash. A continuación, Bitcoin. Lo ponemos en su lugar. Ethereum. Lo ponemos también, lo identificamos y lo ponemos en su casilla. BNBs, que es la moneda de Binance. Matic. Que hoy en día no podemos sacar los Matic a nuestro monedero. Pero dentro del juego podemos cambiar de cualquiera de ellos a RDLT. De modo que no sería un problema. Ponemos los Matic y los Doge. Están aquí. Pues bien, le damos a calcular. Y como ves aquí a la derecha, yo ahora mismo estoy minando Roller Token. Ves que hay una pequeña diferencia. Sería más provechoso para mí minar Polygon. Y de hecho lo voy a hacer. Pero como ves, en tercer lugar tendríamos los BNBs, luego los Bitcoin, luego Ethereum y luego Dogecoin. Esto puede cambiar según el mercado y según el juego. Lo interesante es que tengas guardados en tus favoritos, en tus marcadores, estas herramientas. Y cada cierto tiempo, yo recomendaría cada semana, le echases un vistazo para ver si tienes que hacer algún cambio en la aplicación de tu potencia hacia el minado de tal o cual moneda. Como yo lo que quiero es predicar con el ejemplo, me voy a venir aquí. Me va muy bien como me va ahora mismo, pero lo que voy a hacer es venir a mi potencia, darle a Split Power, venir a Polygon, ponerle 100, dejar en 0 Roller Token y le voy a dar a guardar. Ya está. Ahora mismo toda mi potencia, como ves, ya no está en RLTES, sino en MATIC. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ponerlo con el monedero de MATIC. Y por supuesto, a medida que se me vayan generando, podemos convertirlos a RLTES. ¿Eso cómo se hace? Ya haré un vídeo. Pero básicamente desde nuestra billetera, podemos comprar RLTES con cualquiera de las demás monedas. Pero bueno, eso lo dejo para otro vídeo. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si es así, dale like, compártela en tus redes sociales, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!